Bueno, encontramos en la Casa de la Cultura en esta mañana del martes un poco para charlar acá con Vero la directora de Educación y Cultura Bueno Vero, sigue habiendo novedades Sí, buen día Fernando, ¿cómo está usted? Así es, a partir de ayer empezamos a trabajar con el programa Nexo que es de la Universidad Nacional de Córdoba y a través de gestiones que el municipio sostiene y continúa con la Universidad y por estar adheridos a la Universidad Popular llega a nuestra ciudad este programa Nexo Los programas son todos bien venidos y en este caso es uno de los grandes programas que se tiene acceso Sí, es un programa muy importante y esperemos que todos los jóvenes ingresantes a la Universidad puedan aprovecharlo porque fuimos elegidos entre siete localidades del interior de Córdoba así que eso ya es gratificante y lo más importante es que este programa ayuda, brinde información a todos los jóvenes ingresantes en las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Córdoba De lunes a viernes va a estar la licenciada Burcio acá en la Casa de la Cultura de 14 a 17 ayudando tanto en lo que tiene que ver con información sobre carreras para inscripciones, el manejo de la plataforma guaraní de la facultad para hablar sobre becas universitarias todo lo que tenga que ver con el ámbito universitario y este programa lo que tiene de interesante es que está enfocado en los jóvenes que han cursado su sexto año del secundario en la virtualidad por eso el nombre de Nexo que es como unir o enlazar estos dos ámbitos el del secundario y el de la universidad que son diferentes y que cada uno tiene su particularidad y que bueno, es irse a otra ciudad y en este caso, como los jóvenes no pueden viajar la universidad sale al interior a buscar a estos jóvenes para que puedan formarse para que tengan la oportunidad todos de acceder a una formación profesional y a la vida universitaria Rigo, por ahí para dejar muchas veces bien explicado en el sentido de la pregunta nuestra, más que nada ¿Cómo son las vías de acceso? Todo es acá en la Casa de la Cultura para las consultas y en algunas carreras va a haber virtualidad que es ahí donde la universidad y a través de este programa quiere enfocarse para ayudar a los jóvenes para orientarlos, para allanarles el camino y en algunas carreras va a haber mezcla de presencialidad y de virtualidad así que creo que este programa es muy importante nos acerca a la universidad y que hayamos sido elegidos a través de las gestiones municipales que realizamos con la universidad como sede de este programa creo que todos debemos aprovechar esta oportunidad que tenemos en la ciudad Vero, como siempre, gracias No, gracias a todos y los esperamos acá para cualquier consulta en el mes de febrero o de marzo y bueno, dependiendo las consultas y la universidad cree que van a ser muchas porque de estadísticas que ellos tienen son un número grande de jóvenes que se van a Córdoba de la ciudad de Arroyito a estudiar entonces vamos a tratar de que este programa continúe a lo largo de todo el año o de toda la etapa de virtualidad